Chicoana está de fiesta. El 18, 19 y 20 de julio te invitamos al 31º Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal. Habrá espectáculos, comidas regionales, jineteadas y artesanías. Actúan Los Guaira, Facundo Sarabia, Sergio Galleguillo y muchos artistas más. Organiza Municipalidad de Chicoana y Escuadrón de Gauchos Coronel Luis Burela. Auspicia Gobierno de la Provincia de Salta. Gracias por ver el video.